clases presenciales y sistemas presenciales este lunes. Viceministro, buenas noches, bienvenido. Coméntenos cuáles son los detalles para retornar a las actividades educativas en nuestro país. Muy buenas noches, Camila. Muy buenas noches, Iván. Un gusto saludarles. Evidentemente, este lunes, primero de agosto, volvemos a las labores educativas, pero de manera presencial, porque queremos aclarar a nuestros padres y madres de familia, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros y maestras, de que las labores educativas, el primero de agosto, vamos a iniciarlo de manera presencial. Eso queremos resaltar porque estamos devolviendo el derecho a la educación a nuestros estudiantes y, por lo tanto, no podemos seguir tampoco ampliando el descanso pedagógico. Importante, ministro, entonces, primer tema fundamental. Las clases desde el próximo lunes son de carácter presencial. Usted lo está señalando y seguramente las unidades educativas nos están escuchando en el ámbito público, privado, de convenio, en fin. ¿Qué pasa o en qué casos, viceministro, no volverían a clases presenciales? Hay algunas situaciones extraordinarias que podrían darse un poco para aclarar. Y si aquellas unidades educativas... El caso, por ejemplo, de que en el transcurso ya, cuando volvemos a la labor educativa, se va a detectar algún contagio. Entonces, cuando se detectan algún contagio, el estudiante y sus compañeros de curso evidentemente pueden pasar las clases semipresenciales. Pero solamente el curso, no todo el colegio, y esto también que queremos aclarar, porque antes del descanso pedagógico no faltó algún director o directora que, de manera general, han tenido que tomar la decisión para todo el colegio. Y no solamente el curso donde está contagiado el estudiante debe pasar a la modalidad semipresencial. Bien, viceministro, justamente la primera semana de agosto también vamos a vivir las fiestas patrias. Muchos colegios en todo el territorio nacional realizan actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tanto con respecto a los desfiles como actos escolares que se desarrollen en las unidades educativas? Bueno, lo que queremos siempre es recomendar a nuestros padres y madres de familia, a pesar que en los últimos días hemos visto por los noticieros y por redes sociales de que estaban acercándose a los puntos de vacunación para que puedan hacer vacunar a nuestros estudiantes, porque siempre les hemos recalcado y una otra vez de que el estudiante al final de cuentas está unas cuatro o cinco horas en la unión educativa y después vuelve a su casa. Entonces el riesgo sigue latente tanto en el colegio como en su familia. Por eso es recomendable que los padres y madres de familia puedan hacer vacunar a nuestros estudiantes. Por otro lado, los desfiles patrios, los desfiles patrios donde no hay contagio, tenemos que ser bolivianos que reconocemos nuestra historia, reconocemos nuestros símbolos patrios y por lo tanto debemos participar de los desfiles cívicos. Esta mañana hablábamos con los nueve directores departamental de la educación. Ellos nos manifestaban de que están, por ejemplo, en algunos departamentos, cada una de las unidades educativas van a hacer su desfile en su propia unidad educativa para que no haya tanta aglomeración. Y creemos muy positivo esa forma de poder de que los estudiantes desfilen en su unidad educativa. Por otro lado, en algunos departamentos están, desfilan el 3, el 4 y el 5. Entonces también es positivo para no concentrar mucha población estudiantil en las ciudades capitales. Bien, viceministro, entonces, el instructivo es muy claro, el lunes vuelven todos a clases presenciales. Lo segundo, si se presentara en el transcurso de los días algún caso, se suspende las clases solamente para el curso y tendrán que pasar en virtual. Pero, ¿qué sucede, viceministro, si algunas denuncias de padres decían que les han mandado ya un comunicado de alguna institución privada diciéndoles que van a volver, pero a clases semipresenciales o virtuales? ¿Hay alguna sanción si es que no cumplen con el instructivo de clases presenciales? No le estamos escuchando muy bien la pregunta, de verdad, muy baja el volumen. Por favor, Iván. Con el mayor gusto, viceministro, le reitero. Si algún colegio, alguna unidad educativa no cumple con el instructivo de volver a clases presenciales desde el próximo lunes, ¿hay alguna sanción? Claro que sí. Esto es una normativa instructiva a nivel general para unidades educativas fiscales, para unidades educativas privadas y para unidades educativas de convenio. Entonces, de manera general, el ente rector del Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales, direcciones distritales, deben dar el cumplimiento respectivo a nivel nacional. Viceministro, estamos hablando de un mes de descanso pedagógico. Esto definitivamente va a tener un impacto en el calendario escolar. ¿Desde qué instancias se van a reprogramar todos los avances, se va a recalendarizar toda esta gestión educativa? Miren, hemos analizado y una y otra vez, y también la experiencia de los años de servicio a nosotros. Por ejemplo, no vamos a ampliar en el mes de diciembre. O sea, lo que vamos a trabajar este mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, vamos a volver a hacer reajustes dentro del calendario escolar para poder de que podamos cumplir esos 10 días de desfase que tenemos de la ampliación del descanso pedagógico. Y por lo tanto, queremos decir, y además, el día de ayer hemos lanzado con nuestro hermano Ministro de Educación, los viceministros, de que Aulas Abiertas Bolivia Lee, esos también van a ser trabajos complementarios que van a hacer nuestros maestros y maestras con nuestros estudiantes, dándole énfasis, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, como también en el razonamiento lógico. Bien, viceministro de Educación Regular Bartolomé Pume, esperemos que los municipios hayan cumplido con, en este tiempo, poner a punto las unidades educativas para el retorno presencial de los estudiantes desde el próximo lunes. Una buena oportunidad para avanzar también, porque las clases no se pueden sustituir. Presencial es presencial, viceministro, y creo que es la manera más directa del aprendizaje y del mejor aprendizaje para los estudiantes. Su mensaje final, buenas noches, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Iván, hasta luego. Bien. Bien, muchísimas gracias, viceministro. Bueno, está claro, las clases vuelven a ser presenciales desde el lunes, no hay ningún justificativo y si es que existen casos positivos de COVID-19, pues entonces se tienen que tomar determinaciones dentro de cada unidad educativa. Puede...